hasta el día de hoy con la vacunación. Al día de hoy, 28 de diciembre, este es el corte que hicimos justo en preparación de la conferencia vespertina, se han aplicado un total de 9.579 dosis. Recuerden que en esta primera fase empezamos el 24 de diciembre con una primera fase de aproximadamente un poco menos de 3.000 dosis aplicadas. El segundo día, con un segundo envío que se recibió el sábado, el domingo se tuvo también una jornada intensa también en la Ciudad de México y el día de hoy se amplió el número de sitios de aplicación de vacunación, creo que son seis o siete sitios, creo que viene después en la Ciudad de México y además incorporaron sitios de aplicación de vacuna tanto en Saltillo como en Monterrey. Aquí vemos una de las fotografías con el secretario de Salud de Coahuila, el doctor Bernal, que está mostrando el inicio de la aplicación de la jornada de vacunación en esa entidad federativa. Recuerden también que lo que estamos en esta fase inicial está exclusivamente enfocada en personal de salud y hemos sido muy cuidadosos de priorizar y que cada institución priorice a las personas que están en mayor riesgo de contagio COVID, es decir, que están en unidades hospitalarias, en atención directa o cercana en pacientes que tienen COVID, aunque esta estrategia de personal de salud se irá cada vez haciendo más progresiva, en donde se podrá incluir otros personales de salud con menos riesgo, pero que también son personal de salud con riesgo potencial. Y también el otro punto a recordar es que actualmente la única vacuna que se está aplicando en México, la única que está aprobada en México y con quien tenemos un contrato de proveeduría progresiva, es con Pfizer, la vacuna de Pfizer. Recuerden que es una vacuna de esta plataforma molecular novedosa, que es ARN, que es el ácido ribonucleico mensajero, y por lo tanto la estabilidad y la cadena de frío es un componente muy importante para mantenerla a menos de 70 grados justo unas horas antes de iniciar su aplicación. Pero bueno, en todas estas jornadas, en esta fase que le llamamos también una fase de calibración, de probar ya en la operación los diferentes operativos, donde pudiera haber cuellos de botella en cada uno de los sitios, en esa fase ya llevamos un total de casi 10 mil personas o personal de salud vacunado. La siguiente. Y esto es parte de la estrategia, como saben, hemos insistido en la necesidad de comunicarlo, tanto en los medios de comunicación como en la población general. El componente de esto, el hecho de estar priorizando la vacunación en personal de salud, creo que en eso es totalmente claro, con muy poco nivel de controversia, la necesidad de protegerlos. Pero también muy importante que la población reconozca y reconozca al personal de salud como estas grandes heroínas y héroes que han estado en el frente de batalla en este problema, en este problema que ya llevamos más de 10 meses y que ahí con una solidaridad importante, con un trabajo intenso, sabemos que están cansados, pero que también lo reconozcan, que a pesar de eso el personal de salud ha estado ahí y que también un nivel importante de corresponsabilidad de la población para seguir las estrategias de sana distancia, así poder disminuir los componentes de riesgo y poder también tratar de controlar para que el incremento que se está viendo en algunas zonas del país en hospitalizaciones pueda disminuir. Y también quiero aprovechar para también un agradecimiento a todo el personal y especialmente al personal que se ha movido de zonas de bajo riesgo, tanto por parte del IMSS como también una estrategia del INSABI, el ICE también está buscando la posibilidad de traer personas que están en estas entidades federativas de poca carga hospitalaria para que apoyen a la zona de la Ciudad de México, también hemos tenido apoyo en la zona de Tijuana y Mexicali, cosa para incrementar la capacidad, porque no solamente era ir abriendo camas, sino también tener personal capacitado, especializado, que pueda dar respuesta a la atención del paciente que lo necesite. Creo que esa es la última. ¿Hay otra? Y bueno, y por eso la necesidad de la corresponsabilidad por parte de toda la población y mucho más en esta época, en esta época en donde estamos iniciando ya la vacunación, todavía es un camino largo, es una cosa que va a estar progresiva y como ya lo hemos platicado un poco también de poblaciones altamente prioritarias, como pueden ser personal de salud y después de otros niveles de priorización, especialmente con el nivel principal de priorización que será edad, pero esto no quiere decir que vamos a disminuir nuestra necesidad de seguir con las estrategias de mitigación. Este componente de disminuir lo más que se pueda el contacto con personas, el tratar de tener una sana distancia, más de dos metros con la persona y estar siempre vigilando, eso es muy importante. Es muy importante si van a salir, hacer lo posible por no salir de casa, cada vez que salen de casa cuestionarse si realmente es esencial, también es un componente muy importante, especialmente en esta época, ya pasamos las grandes festividades, pero siguen otras festividades ahora también en fin de año, entonces seguir llamando a la población de tratar y evitar lo más posible reuniones, reuniones, aunque sean reuniones familiares, si bien de varios núcleos familiares, la posibilidad de tener transmisión en estas reuniones es muy alta y eso puede acelerar otra vez el ritmo de transmisión y por lo tanto que se traduzca en mayores hospitalizaciones y desgraciadamente también en mayor mortalidad. Entonces, por eso, por eso seguir cuidando sana distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, especialmente en aquellos lugares cerrados donde por un lado o no es posible mantener la sana distancia o no están adecuadamente ventilados. Recordar que también la ventilación es un componente fundamental, es un componente fundamental que permite que las partículas virales no se mantengan en un solo sitio y que el riesgo de contagio disminuye muchísimo conforme ventilamos y además el estornudo de etiqueta que también es una de las estrategias. Creo que ahora sí, esta es la última. ¡Gracias!